las cuerdas son una parte fundamental en cualquier guitarra y éstas van a afectar considerablemente en su tono final y éstas pueden ser de muchos materiales las más regulares son de bronce de hecho hay dos dos que son las más regulares que es la phosphor bronce y la 8020 también viene bronce podemos encontrar otras variaciones está la de silken steel que significa seda y acero hay cuerdas pintadas de cualquier variedad de colores rojo negro naranja hay una marca de cuerdas que tiene varias cuerdas para guitarra acústica y eléctrica de color neón si bien las diferencias sonoras y de tacto que puede ofrecerte la variedad de cuerdas que existen va a influir más que nada en el músico en el guitarrista en el bajista que en el público en general ahora le tocó a esta guitarra mi ltd que en sí es una guitarra podría decirse más eléctrica que acústica quiere decir que tiene una parte sólida en medio y a los costados tiene unos huecos que es donde vendría a ser la parte acústica pero pues en sí esta guitarra no tiene nada de sonoridad si no está conectada y conectada pues suena si suena un poco eléctrica un poco más que las demás y al final de cuentas pues un purista del sonido va a decir pues obviamente no no se compara una acústica pero es cuestión de gustos y cómo te sientas y la verdad esta guitarra es muy muy cómoda también quiero comentarles que pues yo he ido a muchos eventos y nunca he tenido así una una queja de nadie que digas hay pues esta guitarra suena muy pirata suena muy rara y yo creo que pues es porque realmente sí sí se asemeja a un sonido acústico si quieres que haga un review de esta guitarra pues puedes comentar lo que bajo una cuerda vieja además de que te ofrece poco sustain un sonido más apagado y muerto una mala sensación al tacto sobre todo cuando deslizas los dedos sobre la guitarra o cuando tienes que mantener ciertos acordes cuando tienes que mantener ciertos acordes sobre todo con la cejilla puedes sentir como que están un poco como filosas las cuerdas también es más probable que se vaya a afinar ya que empieza a estirarse y a deformarse y es más difícil para ella que pueda mantener afinación sobre todo en trastes de más abajo del diapasón las cuerdas que voy a poner en esta ocasión traté de buscar un sonido un poco más apagados y tanto sin tanto brillo ya que esta guitarra al ser de cuerpo sólido cuenta con muy buenos agudos y medios pero pues al no tener una caja de resonancia grande le faltarían lo que son los bajos sobre todo entonces creo que estas cuerdas le van a venir bien ya que pues tiene un sonido más apagado al tener una capa de seda entre lo que es el núcleo de la cuerda y el entorchado esto también ayuda a que las cuerdas sean un poco más flexibles estas cuerdas en particular son de marca la bella si el castillo seda y acero son de para acústica obviamente de la de calibre light que vienen a ser 11 a 51 11 la más delgadita y 51 la más gruesa el código pues es la bella 7 10 l quiero decir que me gustó mucho el color blanco de las cuerdas y creo que va a quedar muy bien en esta guitarra negra va a destacar sobre todo por por los detalles que le que le mande a acoplar entonces pues vamos a hacer una comparativa entre las cuerdas viejas que tiene esta guitarra que tenía varios meses y pues a pesar de que no estaban bien a pesar de que no estaban tan acabadas se sentían ya un poco y se sentía que ya no pues ya no te resbalaban los dedos que se te trababan se te atoraban entonces creo que ya es era hora de cambiárselas y pues vamos a hacerla con el que tanto cambia el sonido de las cuerdas nuevas a las cuerdas que tenía antes y la verdad yo creo que no va a afectar tanto sobre todo porque tenía unas cuerdas muy brillosas unas 80 20 y le voy a poner unas que prácticamente no tienen nada de brillos que son las de silicon steel creo que no va a haber tanta diferencia en este caso y sobre todo pues que la guitarra va a ir conectado cuando se graba o se toca en vivo con la conexión de piezo el está la minita piezo eléctrica que tienen casi todas las guitarras la mayoría de gama baja de gama media y pues algunas de gama alta con sistemas más avanzados de este de esta tecnología tiene un sonido muy característico y casi no afecta ni la madera de la guitarra ni las cuerdas que le pongas sino que tienden a ser un sonido muy normalizado muy general para casi cualquier guitarra entonces también pues que tengan en cuenta eso que la mejor no se nota no tanto la diferencia por por ese aspecto y pues creo que no sería lógico grabarla acústicamente aunque estaría padre hacer un vídeo de comparativas y realmente vale la pena grabar esta guitarra acústica para para una grabación también pueden dejar aquí su comentario y pues ya vamos a ver la comparativa y me dicen que que notaron no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no